Presencia latina en las nominaciones de los CEMI. Finalmente, se anunciaron por todo lo alto las nominaciones a los CEMI 2024, que año con año celebran a las mejores producciones televisivas. Aunque será hasta el 15 de septiembre cuando podemos conocer a los ganadores de esta ceremonia, nos encanta saber que dos latinas están en la contienda. Nominada como actriz de reparto y representando a la comunidad LGBTQ+, se encuentra la mexicana Nava Mou por su rol como Terry en Bebe Ren, quien expresó al país. En realidad, nosotros somos seres humanos como los demás. Es muy poderoso ver a un personaje como Terry, que es una mujer trans, atravesando todas estas experiencias, porque así no queda duda que es un ser humano como todos. Espero que eso anime a las personas a reconocer que las personas trans pertenecemos y siempre hemos estado aquí. Merecemos ser parte de nuestras comunidades, nuestras familias y nuestros países. Por otro lado, la colombiana Sofía Vergara es la primera latina nominada a Mejor Actriz Principal en una miniserie por su papel en Griselda. Griselda fue mi primer papel dramático y nos llevó 15 años darle vida, dijo la presentadora en un comunicado. Estoy increíblemente agradecida con todos los que fueron parte de esta serie. Nunca soñé que después de Modern Family, podría trabajar en algo tan especial como Griselda. Es un honor para mí ser reconocida junto a Jodie, Brie, Juno y Naum, mujeres increíbles que nos dieron una televisión increíble este año.